MISIONES Es un poderoso día de verano en Misiones. Con todo el sol, el calor y la calma que puede deparar la estación, la naturaleza plenamente abierta se siente satisfecha de sí. Como el sol, el calor y la calma del ambiente, el padre abre también su corazón a la naturaleza. Ten cuidado, chiquito, le dice a su hijo, abreviando en esta frase todas las observaciones del caso y que su hijo comprende perfectamente. Sí, papá, responde la criatura mientras coge la escopeta y carga de cartucho los bolsillos de su camisa que cierra con cuidado. El padre le recomienda aún que vuelva a la hora de almorzar, a lo que el chico obediente replica que sí. Equilibra la escopeta en la mano, sonríe a su padre, lo besa en la cabeza y se aleja. Su padre lo sigue un rato con los ojos y vuelve a su quehacer de ese día, feliz con la alegría de su pequeño. Sabe que su hijo, educado desde su más tierna infancia, en el hábito y la precaución del peligro, puede manejar un fusil y cazar, no importa qué. Aunque es muy alto para su edad, no tiene sino 13 años. Y parecería tener menos a juzgar por la pureza de sus ojos azules, frescos aún de sorpresa infantil. No necesita el padre levantar los ojos de su quehacer para seguir con la mente la marcha de su hijo. Ha cruzado la picada roja y se encamina rectamente al monte a través del abra de espartillo. Para cazar en el monte, se requiere más paciencia de la que su vástago puede rendir. Después de atravesar esa isla de monte, su hijo costeará la linde de cactus hasta el bañado, en procura de palomas, tucanes o tal cual cazal de garzas, como las que su amigo Juan ha descubierto días anteriores. Solo ahora el padre esboza una sonrisa al recuerdo de la pasión por la cacería de los dos niños. Cazan solo a veces un yacútoro, un surucuá o menos aún, y regresan triunfales. Juan a su rancho con el fusil de 9 milímetros que él le ha regalado. Y su hijo a la meseta con la gran escopeta San Etián calibre 16, cuádruple cierre y pólvora blanca. Él fue lo mismo. A los 13 años hubiera dado la vida por poseer una escopeta. Su hijo de aquella edad la posee ahora. El padre sonríe. No es fácil, sin embargo, para un padre viudo sin otra fe ni esperanza que la vida de su hijo, educarlo como lo ha hecho él, libre en su corto radio de acción, seguro de sus pequeños pies y manos desde que tenía cuatro años, consciente de la inmensidad de ciertos peligros y de la escasez de sus propias fuerzas. El padre piensa. Tan fácilmente una criatura calcula mal, sienta un pie en el vacío y se pierde un hijo. El peligro subsiste siempre para el hombre en cualquier edad. Pero su amenaza disminuye si desde pequeño se acostumbra a no contar sino con sus propias fuerzas. De este modo ha educado el padre a su hijo y para conseguirlo ha resistido no sólo a su corazón sino a sus tormentos morales. Porque ese padre de estómago y vista débiles sufre desde hace tiempo de alucinaciones. Ha visto concretados en dolorosísima ilusión recuerdos de una felicidad que no debía surgir más de la nada en que se recluyó. La imagen de su propio hijo no ha escapado a este tormento. Lo ha visto una vez rodar envuelto en sangre cuando el chico golpeaba en la morsa del taller una bala de Parabellum. Siendo que lo que hacía era limar la hebilla de su cinturón de casa. Horribles cosas. Pero hoy con el ardiente y vital día de verano cuyo amor su hijo parece haber heredado el padre se siente feliz, tranquilo y seguro del porvenir. En ese instante no muy lejos suena un estampido ¡Azanetian! Piensa el padre al reconocer la detonación ¡Dos palomas de menos en el monte! Sin prestar más atención al mínimo acontecimiento el hombre se abstrae de nuevo en su tarea el sol ya alto continúa ascendiendo a donde quiera que mire piedras, tierra, árboles el aire enrarecido como en un horno vibra con el calor un profundo zumbido que llena el ser entero e impregna el ámbito hasta donde la vista alcanza concentra esa hora toda la vida tropical el padre echa una ojeada a su muñeca las doce y levanta los ojos al monte Su hijo debía estar ya de vuelta En la mutua confianza que depositan el uno en el otro el padre de cienes plateadas y la criatura de trece años no se engañan jamás su hijo le ha asegurado a su padre que hará lo que le dice que volvería antes de las doce y el padre había sonreído al verlo partir y no ha vuelto El hombre torna a su quehacer esforzándose en concentrar la atención en su tarea Es tan fácil, tan fácil perder la noción de la hora dentro del monte y sentarse un rato en el suelo mientras se descansa inmóvil El tiempo ha pasado Son las doce y media El padre sale de su taller y al apoyar la mano en el banco de mecánica sube del fondo de su memoria el estallido de una bala de parabelum e instantáneamente por primera vez en las tres horas transcurridas piensa que tras el estampido de la sanetian no ha oído nada más No ha oído rodar el pedregullo bajo un paso conocido Su hijo no ha vuelto y la naturaleza se haya detenida a la vera del bosque esperándolo No son suficientes un carácter templado y una ciega confianza en la educación de un hijo para ahuyentar el espectro de la fatalidad que un padre de vista enferma ve alzarse desde la línea del monte Distracción, olvido, demora fortuita ninguno de estos leves motivos que pueden retardar la llegada de su hijo hayan cabida en aquel corazón Un tiro Un solo tiro ha sonado y hace ya mucho Tras él el padre no ha oído un ruido no ha visto un pájaro no ha cruzado el camino una sola persona a anunciarle una gran desgracia La cabeza al aire y sin machete el padre va entra en el monte costea la línea de cactus sin encontrar el menor rastro de su hijo pero la naturaleza prosigue detenida y cuando el padre ha recorrido las sendas de casa conocidas y ha explorado el bañado en vano adquiere la seguridad de que cada paso que da en adelante lo lleva fatal e inexorablemente al cadáver de su hijo ni un reproche que hacerse es lamentable solo la realidad fría terrible y consumada ha muerto su hijo al cruzar un pero donde en que parte hay tantos alambrados ahí y es tan tan sucio el monte muy sucio por poco que no se tenga cuidado al cruzar los hilos con la escopeta en la mano el padre sofoca un grito ha visto en el aire pero no es su hijo no y vuelve a otro lado y a otro y a otro nada se ganaría con ver el color de su tez y la angustia de sus ojos el hombre aún no ha llamado a su hijo aunque su corazón clama por él a gritos su boca continúa muda sabe bien que el solo acto de pronunciar su nombre de llamarlo en voz alta será la confesión de su muerte chiquito se le escapa de pronto y si la voz de un hombre de carácter es capaz de llorar tapémonos de misericordia a los oídos ante la angustia que clama en aquella voz nadie ni nada ha respondido por las picadas rojas del sol envejecido en diez años va el padre buscando a su hijo que acaba de morir hijito mío chiquito mío clama en un diminutivo que se alza del fondo de sus entrañas ya antes ya antes en plena dicha y paz el padre ha sufrido la alucinación de su hijo rodando con la frente abierta por una bala al cromo níquel ahora en cada rincón sombrío del bosque ves entelleos de alambre y al pie de un poste con la escopeta descargada al lado ve a su chiquito mi hijo las fuerzas que permiten entregar a un pobre padre alucinado a la más atroz pesadilla también tienen un límite y el nuestro siente que las suyas se le escapan cuando ve bruscamente desembocar de un pique lateral a su hijo a un chico de 13 años le basta ver desde 50 metros la expresión de su padre sin machete dentro del monte para apresurar el paso con los ojos húmedos chiquito murmura el hombre y exhausto se deja caer sentado en la arena albeante rodeando con los brazos las piernas de su hijo la criatura así ceñida queda de pie y como comprende el dolor de su padre le acaricia despacio la cabeza pobre papá en fin el tiempo ha pasado ya van ya van a ser las tres juntos ahora padre e hijo emprenden el regreso a la casa el padre murmura a su hijo como es que no se ha fijado en el sol para saber la hora el chico responde que se fijó pero cuando iba a volver vio las garzas de juan y las ha seguido lo que ha hecho pasar a su pobre padre el chico murmura manera de consuelo papá después un largo silencio el padre pregunta de nuevo y las garzas las mataste pregunta el padre no pequeño detalle después de todo bajo el cielo y el aire candentes el hombre vuelve a casa con su hijo en cuyos hombros lleva su feliz brazo de padre regresa empapado de sudor y aunque quebrantado de cuerpo y alma sonríe de felicidad sonríe de alucinada felicidad pues ese padre va solo a nadie ha encontrado y su brazo se apoya en el vacío porque tras él al pie de un poste y con las piernas en alto enredadas en el alambre de púa su hijo bien amado yace al sol muerto desde las 10 de la mañana